Bueno, este es el primer video del año, feliz año 2017, ya saben, suscríbanse, denle me gusta, compartan y pues comenzamos, suscríbanse al canal, es gratis. Bueno, esta vez traigo esta figura, esta se llama Flip, y es igual de Dragon Models, NBC, Nuclear Bioyólica Chemical, algo así, MOV, y ya viene lo que son sus siglas, y este, pues esta es de esta serie, y pues de aquí viene, de este lado, la figura, aquí atrás no tiene nada como los otros, nada más viene así, esta figura con su mascarilla, y de este lado pues igual, aquí viene para que visiten la página, y pues vamos a abrirlo, este viene así, este vino con un poquito con la caja abierta, pero no importa, porque está bien conservada, y ahí viene lo que es esto, viene así, sus cosas, este sí trae una mochila, más accesorios, y pues vamos a abrirla, vamos a comenzar con este lado, pues a ver qué tal, así que si ya venía un poquito movida de aquí, y vamos a sacarla, aquí, le voy a cortar con el frúter, para si no te pierdas la carne, no te pierdas la boca, sí, Ahí está, vamos a sacar primero a este lado y ahorita sacamos lo demás, entonces viene esto, vamos a ver que tanto contiene, termoformado, y pues vamos a sacar esto, esto es una capucha, se podría decir, ahí viene, es esto, y pues vamos a ponerlo aquí, esto es como una chamarra, algo así, esta se ve chida, está muy grande, Dragon Models, hecho en chica, son buenas figuras, bueno, sinceramente a mi sí, si me gustan, las veo muy muy chidas, muy bien hechas, este con su arma, ahí está el arma, esta parte del lanzagranada se le quita igual la cartuchera, pues el arma está muy muy chida, es chido este detalle en azul, se parece a la del otro que ya hemos sacado, entonces vamos a seguirle, a ver que más contiene, aquí tiene estas balitas, esto que no sé que sea, ni idea de que sea, o sea como una mira o algo así, una mira, no sé dónde vaya, dónde va, creo que va aquí atrás, bueno no importa, al rato esto ya armado, pues ya veremos, aquí pues tiene más cartuchos, tiene una bolsita, esta con granadas, con sus granadas, esta ya las tiene aquí, y esto pues se va a ir acomodando, como cantintura de agua o algo así, bueno eso dejamos aquí, más cartuchos, cartucheras, vamos a ver que viene aquí, ahí está, otra, y las balitas, estas son como las de la launcher, las que lleva allá abajo, ahí está, y sacamos la bolsita, esta se ve chida, esta ya salió, yo creo que este va aquí, me imagino, y si no, pues ahí lo dejaré, no aprieta mucho, pero si va así, pues vamos a seguirle, voy a poner esto aquí, vamos a sacar esto, ahora vamos a sacar la figura, y, ay, se movió esto, ahí está, vamos a sacar la figura, esto es acá de aquí, esto de aquí, y pues vamos a ver qué onda con la figura, os lo voy a repetir, la caja se despegó un poco, pero ya, en cierto tiempo yo creo que igual la de hacer eso, ya que no son recientes estas figuras, ya tienen su tiempo anterior, o sea, ya, ya tienen tiempo que las hicieron, y pues, aún se encuentran algunas todas cerradas, selladas, y todo eso, disculpen por los camiones, como siempre, pero pues no hay otro lugar donde pueda grabar, pues vamos a sacar esto, más termoformado, o se le quitaron estas, vamos a poner esto aquí, termoformado, para que no estorbe, y pues ahora vamos a ver esto, esto es su mochila, una mochilita, arneses, y pues adentro vamos a ver qué tiene, no, está rellenado con esponja, o algodón, lo ponemos aquí, estos se le cayeron, al rato los pego otra vez, a ver qué onda, tiene la base del pie, igual, aquí adentro, y pues sacamos la figura ahora, esta es otra de color, como el de la tormenta del desierto, se siente muy rígido, y si está muy, muy chido, tiene otro par de botas, tiene estas como de plástico, y aparte tiene este otro par de botas, ok, este da la vuelta así, y lo cerramos, ahí está, vamos a poner esta aguadita aquí, las manos tienen más aguaditas, que los otros, su cinturón, no, este no tiene una playera abajo como el otro, entonces vamos a seguir, aquí tiene una funda, aquí tiene otra bolsita, y pues vamos a seguir, es esto, ahí dejamos la figura, y ahora, máscara antigas, está muy, muy chingona la máscara antigas, bueno, yo la veo muy, muy bien, se ve muy chida, está muy, muy chingona, vamos a dejarla aquí, esto creo igual era de la máscara, venía con esto, no sé dónde voy yo, pues ya veré dónde, dónde lo acomodo, además tiene, tiene un casco, un casquito, forrado con esto, y de aquí se le quita y se ve así, ok, esto va así, igual, voy a ponerlo de este lado, tiene aquí pistola, estas cosas de, no sé que sean, y, estos accesorios, que están, no sé que sean, pero vamos a sacarlo, como Suzuko, no quiere salir, si, está bien, bien empacado, es esto, que la neta, ni idea que sea, pero es esto, de aquí, estas las voy a dejar aquí, sinceramente, no creo sacarlas, así que, se quedan ahí, la pistola, pues sí la voy a sacar, porque eso sí, tiene su funda y todo, ahí está, igual que la otra, se mueve, ahí está, lo dejamos así, y aquí viene, lo demás, de la pistola, ya saben, a quien sepan, que les gusta, este tipo de figuras, y si, lo pueden recomendar, este vídeo, pues, estaría chido, todo, porque así, él sabe, que contienen las figuras, y pues, yo se los agradecería, mucho, esto va aquí así, y yo lo metí, ok, 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 marín, ahí está, esta quedó así, para que no se pierda esa parte, y aquí, pues, tienen otras cosillas, que es como esto, que estos tampoco sé que sean, pero pues se ven bien, piensa que dicen las letritas de ahí, y este es así, como hace un reloj, ahí, un reloj, así es, un reloj, me imagino que va así, ok, pues, seguimos, algo así, de verdad está medio raro esto, pero si, va algo así, entonces, ya es todo lo que tiene, y pues, vamos a armarla, y ahorita, pues, checan como queda, bueno, así fue como quedó, el flip, estos de frente, de lado, o perfil, espaldas, espaldas, de otro perfil, y de enfrente otra vez, bueno, así fue como quedó, a mí, lo personal, a mí me gustó mucho, yo quería uno así, en que estuviera bien atascado, hay otros que todavía tienen más, accesorios, pero este sí, me gustó un buen, y pues estos accesorios, ya no se los pude poner, lo que fueron estos de aquí, las botas, pues ya tiene unas, esas de ahí, con estos como, protectores, los de tela, estas ya no se los pude poner, será para alguna otra ocasión, que se los quiera cambiar, algo así, el reloj, se lo puse, pero, como no ajusta mucho, pues se le está cayendo, entonces mejor, se lo dejo, para otra figura, o para esta, después, esto es una brújula, esta sinceramente, si no sé dónde va, o dónde la puedo acomodar, esta es como una brújulita, se desarma, y esto no sé de qué era, pero ahí estaba, ok, también la caja venía con un poquito más de, con unas estampas, que también ya no le puse, por ejemplo venían estas, que una está despegada, que era esta de aquí, entonces a las otras, se le ponen estos, así como si lo puedes, si lo quieres poner en un diorama, o sea, así es un escenario, aquí tiene otras estampas, igual no, no creo, no creo ponerlas, es US Army, no sé lo que si dice, de Howard, y es que se ve que las llevaba por la camisola, o algo así, pero no creo ponérselas, la verdad, por que se queden ahí guardadas, y, y esta bolsita, que no tiene nada, pero aquí venía pegada, a ver si se vea, esta de aquí, no tenía nada, pero pues ahí viene pegada, y pues es todo, ya saben, espero les guste, espero les haya gustado, y pues si conocen a alguien, que quiera comprar alguna de estas figuras, o algo así, pues, compartan el video, así él sabrá que, que tiene, que no tiene, y ya este, ya será su decisión de él, si comprar esta, o alguna otra, ok, bueno, este, nos vemos después, nos vemos después, o nos vemos después, hasta luego, pásensela muy muy chido, y suscríbanse al canal, está muy muy chido, nos vemos después, sin esta, haremos dareles un teléfono, con la otra usuaria, y suscríbanse al canal, ya lo vemos, en realidad, miren, Gracias por ver el video.